hola hola bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores estamos grabando este vídeo estamos desbloqueando la hizo del pase de batalla a ver vamos a tomar la foto al muñeco este y esta la hizo y le estamos desbloqueando porque vamos a darle equipar aquí a water y este es que todavía me falta hacer un desafío y ya con ese desafío ya me pongo el parejo no más hicimos 8 kills porque estaba intentando sacar las 10 kills para la ballesta y hacer el diamante por si te lo preguntabas vamos 39 de 80 y no en todas las partidas sale como acabas de darte cuenta este vamos a equiparla aquí y es sin accesorios entonces se lo vamos a borrar de hecho vamos a ver cómo se le ve con el camuflaje esto yo pensé que lo blanco se iba a hacer de materia oscura pero no es lo que se hace de materia oscura es de más bien de cristal es el cristal en lo verde curioso entonces el desafío que me falta esto ya está completo el león esto está completo esto está completo y aquí en especial pues aquí ya nada más me faltan cuatro días conectarme pero mira dispara 200 balas que me dan 60 puntitos y si te das cuenta y ya lo tengo todo cumplido por cierto todavía le quedan nueve días para que reclames tus giros gratis para esta ruleta tengo vídeo y le queda una semana para que pueda reclamar la m4 es decir hoy cuando veas este vídeo si tú lo ves un día después ya no vas a poder reclamar la m4 épica y está chida porque tienes que iniciar sesión durante siete días entonces ahorita por ejemplo tú lo ves yo lo estoy grabando y sábado pero que se te lo vamos a subir mañana domingo entonces para el domingo vas a tener que conectarte los siete días es la última llamada entonces pues necesitamos matar dijimos dónde estabas necesitamos matar a no disparar 200 balas a ver si lo hacemos en una partida y mira este mañana me logra es decir con este es un gran perdón cuando esté subiendo el vídeo vamos a ponernos balas porque no sé por qué siento que nos vamos a quedar cortos fíjate que he visto vídeos en donde mencionan de las ya se me hace este hipercarga para que cargue más rápido la actitud de operador mencionan de las ventajas que menos se usan y también eso lo vamos a cambiar por línea dura es que estábamos en misión de sacar los camuflajes no o a ver de respuesta en lugar de este y el carrito de conmoción en lugar de esta pues lo que nos lo lo suaves son para de hecho este nos vamos a poner camuflaje pero no yo no lo voy a poder ver seguramente el enemigo sí entonces es como una una skin inútil bueno les decía de los operadores más inútiles o de las ventajas más inútiles por ejemplo como me acuerdo que mencionaron aquí pulmones de acero no y es que yo las uso para hacer ciertos desafíos es decir en en ciertas circunstancias yo las necesito como la caja de armamento hay veces que me quedo sin balas porque como tengo poca precisión fallo muchas balas entonces por decirlo así desperdicio muchas balas y por ejemplo necesitamos gastarnos 200 balas y el enemigo de el aspecto No, pues con tres headshots, ¿cómo no me lo va a matar antes? Otro headshot, ya ven, ya me quedé sin balas, vamos a recargar primero, mandamos el carrito y hacemos un headshot Ah, es el de atrás, yo le estaba disparando al compañero De que se te mueven rico los bots Y el cargador este de base, nada más te alcanza a matar a uno y da gracias, solamente que te vengan en filita A ver, ahora sí vamos a intentar No, pues no, no lo logramos Gracias por el headshot Me han comentado que Prefieren a la gente real que a los bots Por estas cosas, a mí también me molesta que me maten de tres balas Y de puro headshot O sea, no pueden darle la dispersión natural que tiene El arma base, ¿no? O la Apenitas Fíjate que el arma base sí se me está quedando corta No solo de balas Si no, como que de Bueno, Mateo Ah, por cierto Lo que no dije fue Que me quité los accesorios Precisamente para comenzar los Los Encamoplaje de Pero sin accesorios Por eso estamos empezando O sea, otro 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 si tenemos una época y hubiera apuntado más arriba lo que sí es que casi no tiene retroceso mira de que se te mueven ni el cargador base te alcanza ah mira es la primera vez que me alcanza para un nado a ver matamos carrito corren, 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 corren ahí está otro headshot ahí ganamos bueno pero se alargó la partida todo lo que se pudo entonces pude hacer más kills de las que esperamos también me ha dicho que ya empezaron así sin accesorios y este y que se les hizo más difícil que los otros que los otros desafíos de las de los camuflajes y si gastamos 200 balas mata 30 enemigos sin accesorios 25 creo que son 60 a ver vamos a ver y aquí en las estadísticas yo no vi ningún tiro lejano ya llevamos 6 headshots y para los tiros lejanos lo bueno es que como es un fusil lo podemos hacer aquí en shipment pero si tenemos que matarlos de lejos 27 kills en total entonces el camuflaje va ah es que como ya me ya tenía yo sin accesorios por fíjate que cuando matas con la ISO y no tienes ninguna ningún modificador de eso como de tiro lejano de cargador ampliado o de la precisión te los cuenta sin accesorios entonces ya no ya no más nos falta saludos Douglas Águila 2 estamos grabando video nos faltan 22 22 kills entonces si nos toca gente real que lo es muy posible ya terminamos este desafío si no vamos a tener que necesitar dos partidas más y entonces vamos a tener que empezar con los tiros lejanos este 400 enemigos nos faltan 294 disparos desde la cadera le avanzamos un montón en Alcatraz mata 45 enemigos a larga distancia mira ya mate a uno y seguramente fue en Alcatraz porque ahorita no me contó ninguno mata 200 enemigos con todos los accesorios pues después se los ponemos y a esta 80 enemigos con tiros a la cabeza ya empezamos con 7 pues así la llevamos mira que aquí por ejemplo a tus armas épicas no les puedes poner estos camuflajes y yo hice un video hace mucho tiempo en donde le puse como título el bug más bonito te lo voy a enseñar porque por ejemplo para la PP19 esta este digamos que este modelo este skin es el que más me gusta para la PP19 tiene otros que son bonitos este azul es bonito este que regalaron creo que fue de Amazon o cual fue la de Amazon creo que si esa fue de Amazon no se me hace feo pero pues este es el que más me gusta entonces y a que me refiero con bug porque tú le podías poner tú le puedes poner estos camuflajes de de arena de dragón astilla pero tendrías que estar viendo modelo por modelo porque no todos no todos te dejan sobre todo los más nuevos yo creo que viejitos si te dejan a ver mira este azul o por ejemplo a lo mejor este ya es el color madera y la verdad no me he puesto a investigar qué modelo si te dejan poner las los los camuflajes de astilla de arena de reptil bueno pues aquí la dejamos gracias por acompañarme gracias por ver sabes que ahí está la mochila vamos en el nivel 42 y ya tenemos todo todo reclamado entonces si tú también tienes todo hecho deberías de ir hasta aquí y ya falta poquito para el último cupón y pues te digo que yo voy por las por las este por los cofres para tener más créditos y yo creo que al final de temporada vamos a sacar todo vamos a abrir un montón de de cosas que tenemos acumuladas en el inventario para ver cuántos créditos podemos tener por ejemplo mira puedo vender estas piezas o las piezas del de los emotes también este algunos cofres mira por ejemplo estos de zombies que ya tengo todo los podemos abrir estos cambiarlos por créditos muchas gracias por acompañarme gracias por ver reciban todos un saludo les deseo suerte a todos nos vemos a la próxima bye bye